¡Movere el judicero! ¡Movere el judicero! ¡Movere el judicero! Las puertas de la 12D desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad amanecieron obstaculizadas por los trabajadores administrativos quienes acataron un paro de 24 horas para exigir mejoras salariales. Bien, hoy día el doctor Ticona está sustentando en el Congreso el presupuesto del año fiscal del 2017 por lo que nosotros estamos exigiendo por parte del Poder Judicial de los trabajadores que el señor Ticona vaya y se manifieste en realidad por los trabajadores las exigencias porque estamos mal remunerados, la infraestructura está igual y el Poder Judicial está colapsando año a año. El inicio de la jornada fue accidentada pues los protestantes incluso evitaron el ingreso de los jueces pese a que ellos no formaban parte de la medida de protesta. Los magistrados cuestionaron el paro pues aseguran que este tipo de acciones incrementa la carga procesal. Estamos verificando para que las cosas que son de emergencia se atiendan tengo 43 detenidos ellos van a ser atendidos trasladados a los sitios que corresponden para continuar sus procesos penales eso no se va a desatender. En la medida de lo posible como es solo un día a aquellos que hayan tenido algunas audiencias se les va a reprogramar para que puedan realizar sus audiencias como corresponde en reprogramación. Los promotores del paro aseguraron que si no son escuchados viajarán a Lima para dar a conocer su pliego de reclamos.